Hola a todos, soy SadieCube, vamos a ver el que muchos consideran el mejor delantero de todo el fútbol A ver si es tan fuerte, que es lo que tiene especial Y esta versión renovada y mejorada con empuje Tenemos aquí en la cajita Ruben Higa A ver si he puesto el mando Tengo un delantero centro cazagoles, 1,82m, 79kg Así que no es muy alto pero tampoco es muy bajito Tiene, ahora veremos los números subidos, como lo subiríamos Pero vamos a ver las habilidades primero, eh Croqueta, amado por detrás y giro, cabeceador, disparo ascendente, tiro a larga instancia Finalización acrobática, remate al primer toque, centro con rosca Delantero atrasado y espíritu de lucha Vale, puedo jugar de media punta, segunda punta, delantero centro y extremo izquierdo A ser cazagoles lo recomendamos de delantero centro por encima de todo Tenemos el vídeo de que es lo mejor que hay que buscar en un delantero centro Lo tenéis por ahí, visto para sentencia en el canal Pero vamos a ver lo que interesa realmente Es tan bueno Ruben Higa, así que para verlo subido vamos a ver al discordio Y tenemos aquí, eh, ni más ni menos Que lo hemos subido así, ¿no? Está, no le hemos puesto pase Ahora está subido Con el empuje y el, en el campo Vale, así quedará en el campo Eh, control de balón Está bien, no es espectacular Pero bueno, está bien Lo más importante es la, la conservación de balón Que tiene 85 Estoy mirando que no estén en orden al rev Porque a veces están en orden Vale, no, sí Eh, la conservación de balón para girar sobre sí mismo Y el equilibrio para, para que cuando se está girando sobre sí mismo No lo tiren, ¿vale? Recordad que tenemos un vídeo solo hablando de estas dos habilidades Estadísticas, perdón Teno, velocidad de acción, locura Locura, balón delantero centro es muy fuerte Eh, potencia de tiro Salto está bastante bien Salto está bien No es un tío que es muy alto Pero además tiene contacto físico Vale Vale, va a costar un poquito de tumbarlo Está bien porque Ahora estoy entendiendo cosas, ¿vale? No va mal de cabeza 79 O sea, si le viene No está para que le pases centros en plan Haaland Pero si tiene que Que un despeje O un córner peinado hacia atrás Pues es probable que te lo meta Allí viene con cabeceador Así que Interesante Es una especie de Mbappé Mbappé-Cazagol Es el que regalaron Pero además con Contacto físico, ¿eh? Es lo que parece a A primera vista Algo que Que es bastante interesante Bastante interesante, ¿no? Yo creo que Teniendo en cuenta solo las habilidades y estadísticas Es muy interesante Vamos a compararlo con precisamente el Mbappé-Cazagol Vale, aquí le faltaría Creo que le falta A Roménic le falta el empuje Y está subido en automático, ¿no? Pero yo diría que No tiene en cuenta el empuje Porque veo que está Los números Por debajo No veo ninguno Por encima de 100 Así que bueno, está en automático Pero bueno, para que veamos un poquito Cómo es Mbappé Mbappé tiene más Ese Esa manera de girarse, ¿no? Lo que hemos dicho aquí De la conservación de balón Y el equilibrio Donde está Mbappé Mbappé Al sentirlo Al llevarlo Es más follarín Que Rummenigge ¿Vale? Todo lo que es Contra de balón Pase tiene un poquito más Pero bueno, en pase con 70 Dando pase al primer toque Creo que lleva pase al primer toque Vamos a verlo No tiene pase al primer toque Bueno, ahora hablaremos De las habilidades que hay que meterle Pero bueno Le metemos un pase al primer toque Y solucionamos Para el tema de las paredes Que tenga mal pase Entonces el resto ¿No? En finización Tiene tres puntitos más Cabeceo Lo que hemos dicho Un poquito anecdótico Pero bueno Está bien Falta nos da igual Efecto Nos da un poquito igual Porque estamos a menos igual Velocidad Sí que es muy Tiene velocidad punta Recordad que la diferencia Entre velocidad y aceleración La velocidad es La velocidad punta Sin balón corriendo O sea, cuando tú Vas a pegar el triangulazo La velocidad punta Que puede coger Y la aceleración Es lo que tarda en arrancar ¿No? Lo que tarda en coger Esa velocidad punta Así que Bastante parecido Mbappé Pero más Con más velocidad punta Sin balón Así que es interesante Potencia Tiro Le pasa mano por la cara Salto también Contacto físico Yo creo que aquí Es donde está El desequilibrio ¿No? Aunque no tiene mucho más Tiene cuatro puntitos más En contacto físico Y es lo que va a hacer Que cueste menos tirarlo O sea, no va a ser tan feo Y no puedes ir Girándote sobre sí mismo Y haciendo tantos regates Como con Mbappé No es tan ágil Pero a cambio Lo que hace es que Cuando le pegas el triangulazo Va a llegar antes Y aparte va a tener Contrato físico Para esos defensas Que tienen todos Noventa Habilidad estadística Pero yo creo que se ha entendido Y... No sé si se ve La... Si se ve Se ve aquí Bueno, ahí abajo No lo estáis viendo Pero tiene La misma precisión De uso que Mbappé Y lo tiene más precisión De Mbappé Tiene tres O sea, que es ambidiestro Forma normal Y es más fácil Que se lesione Entonces, dicho todo esto Vamos a ver primero Qué habilidades Le pondríamos Y luego lo... Luego hacemos La... La... La review completa De Mbappé Creo que se está viendo Ahora el juego Vale Viene con croqueta Yo le pondría Elástica y control Con la suela Para que tenga La pisadita De Neymar Remate al primer toque Hemos hecho dos Le vamos a poner Pasa al primer toque También Tiro a la distancia Lleva Dispara con rosca Le podemos poner Si sois de los que tiráis Al paro de R1 Yo se la pondría Dispara con rosca Y viene con efectito Hemos dicho Quedaría en efecto 80 Así que bueno Y me quedaría una Que le podemos poner A ver Remate al primer toque Pidencia probática Croqueta Disparo ascendente Tirar a la distancia Es ambidiestro Si el centro Con rosca no hace falta Que más le podemos poner No se que más ponerle Lo bueno es que tienen Los épicos Que vienen ya Montaditos Ya vienen ya Bastante fuertes Pues ahora mismo No se me ocurre Porque no es un jugador Que va a usar para pasar Vale Spiritrucha lleva Le podemos poner El picardía Porque es un jugador Que van a Que van a intentar Tirarlo Yo le pondría Estas 5 Recuerdo Elástica Y control con la suela Para que haga la pisadita Neymar Pasa el primer toque Indispensable Para hacer la pared Más rápido Y luego hemos dicho Picardía Y la otra se me olvidó Y tipa la zona con rosca Yo le pondría Estas 5 Así que guay Y quedaría un jugador Un delantero centro Como el Mbappé Son básicamente Quedaría como el Mbappé Ese que hemos enseñado De Francia Subida al máximo Entonces ¿Por qué la gente Dice que este es el mejor Delantero centro del juego? Los jugadores Para que no lo sepan Estrabaturas Tienen un player Y de Que significa que Tienen algo especial Un jugador de otro Para que no lleves El mismo muñeco Y se sienta igual Llevar a Haaland Que llevar a Mbappé O mejor dicho Jodores con mismas estadísticas Tienen algo Tienen algo Que es distinto ¿Vale? Tú por ejemplo Llevas a Foden Y llevas a otro Foyarin Y no sabes que es Pero tiene algo distinto Pues es el player ID Pues los épicos Los leyendas y épicos Tienen un player ID Distinto Que suele estar Favorecido ¿No? Suele ser mejor Que el resto Hay algunos que no Por ejemplo Adriano por ejemplo O No sé Jodores así que Que deberían ser la hostia Pero luego la gente Lo prueba y dice Tiene algo Pero no sé qué es Pues eso es lo que Nos llamamos el player ID ¿Vale? Si tiene estadísticas top Si no tiene estadísticas top Obviamente Si coges a Foden Lo comparas con una estrella Pero obviamente Va a ser distinto Simplemente porque Tiene mejor estadística Pero si tú coges Dos jugadores distintos Con las mismas habilidades Se siente algo distinto ¿Vale? Por ejemplo Por eso a Neymar Le falta una habilidad Para hacer la pisa de nivel Y la puede hacer ¿No? Porque con a mí Tiene por ahí detrás Cosillas que Toca Para que diferencie a los jugadores Aparte de la manera de moverse De correr y tal Dicho todo esto Romenigge Por los jugadores top No dicho por mí Es uno de los mejores Delantero centro del juego Yo viéndolo sobre el papel Lo veo muy similar Al Mbappé que regalaron El Mbappé que regalaron Es para mí El primero que recomendaría Meter Delantero centro Así que es mejor En algunas cosas Es peor en algunas cosas No por Cuando es peor No es por mucho Así que lo único que hace Es mejorar esa versión De Mbappé Y además tiene Con estas 5 habilidades Que os he recomendado El player Y de espectacular Además tiene una cosa Que yo siempre lo digo En broma Pero ahí lo dejo Que todos los rechaces Cuando el portero Tiene el desviar bajo Todos los rechaces Le van a los pies De Rummenigge ¿Cuánta actitud ofensiva tiene? 88 88 Vale Es un jugador muy rápido Es un jugador Que es un killer en el área Así que verdad Os habrá pasado Por ejemplo Si os habéis encontrado Contra Romario Romario o Forlán Balón que tira Es dentro del área Es gol Y tiene finalización Pues tendrá 90, 92, 94 Pero tú coges Lewandowski Y no finaliza igual Como que tiene este Romario tiene Algo del player ID Que no tiene el resto Pues esto Es lo que probablemente Le va a ser también A Rummenigge Y por eso Podríamos considerar Que sin haberlo probado Porque si es verdad Que en cooperativo No lo he tocado Pero no es suficiente Como para poder decirlo Si que podríamos decir Que si no es el mejor Delante de los juegos Que imagino que sí Porque ya te digo Para mí Es Tiene las estadísticas Está por encima Un peli Por encima de Mbappé Por el tema este Que tiene más velocidad punta Tiene Aunque no es tan follarín Tiene más contacto físico Para que no lo derriben En Carreano en el balón Así que podemos considerar Que desde luego Es uno de los mejores Jugadores de los juegos ¿Vale la pena meter 150 euros por él? Yo sinceramente digo que no Si un jugador que te encanta Adelante Tira Vacía tus monedas Vacía Atraca una abuela Y tíralo Pero Sinceramente Para que todos aquellos Que penséis Que teniendo Rummenigge Vais a subir a primera Del tirón Si no lo estáis haciendo ahora Lo único que os va a pasar Es que os vais a gastar Mucho dinero Y os vais a sentir Que vais a ser un poquito mejor Y sí que es verdad Que obviamente Va a ser mejor Que vuestro delantero Centro titular Pero él solo No va a ganarte No va a subirte a primera Así que hay que practicar Tenemos un montón De tutoriales En el canal Tenemos también un vídeo Aquí De ver un poquito La actitud Cuando se juega Al fútbol Es un tema Interesante a tratar Pero bueno Desde aquí Queríamos decir eso Que Rummenigge Es muy bueno Y todo lo que tú quieras Pero necesita Pero está solo un pelín Por encima del resto Así que es verdad Que tiene el player Único exclusivo De leyenda Pero de épico En este caso Pero nada Los restos de los acompañantes La verdad No los conozco Pizarro y Juenes Vamos a verlo Jugador de huecos Media punta Velocidad de acción Equilibrio Parece un follarín No tiene mucha Consolación de balón Faltaría subirlo Para ver como queda Es un media punta Juego de huecos De un poco de extremo De hecho Yo lo pondría De media punta Una especie De a ver que tiene Pase Tiro Digo a la distancia Pase cruzado Una especie De Brunito Fernández Mil veces mejor Básicamente Todos los que son épicos Van a ser mejores En todo Tienen ya Las habilidades ya montadas Y lo que comenta Player y de Pizarro Delante del centro Hombre de área 1,84 No es muy alto En superioridad aérea En superioridad aérea Aunque no va a meter Muchos goles de cabeza Tampoco No es tan meta Para ponerlo rematado De cabeza Aunque bueno Te va a meter alguno Y bueno Un jugador curioso Un típico lento Para tener ahí arriba Cazando goles Cazándolo Pero al ser Hombre de área No pegarle muchos Triangulados Porque Le va a costar llegar Le va a costar llegar Pero bueno Básicamente La estrella de la caja Rummenigge Y si os toca Alguno de estos dos Por el camino Comparáis como es Con vuestro media punta O el delantero centro Suplente Y escogéis un poquito ¿No? Pero aquí El top de la caja Rummenigge Sin duda Y bueno Ya que estamos aquí Vamos a ver Han renovado eventitos Básicamente No tenemos ninguna tiradita Gratis a esta cajita Es una pena Pero bueno Vamos a ver Que han renovado Eventos de European Clubs Así que fantástico Aquí para Un entrenamiento de habilidad Contra la IA Exacto Y vamos a repasar Por si acaso Y jugar contra jugador Tenemos aquí La 50 monedita 50 centímetros Así que Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Decidme vuestros comentarios Si realmente creéis Que Rummenigge Es el mejor jugador del juego Y si lo habéis probado ¿Vale? Porque Mucha gente de enfrentárselo Da la sensación Que es el mejor Dentro del juego A mí me he pasado Contra Romario O sea cuando me jugaba Contra Romario Me parecía el mejor juego Cuando me salió Digo Pues no es para tanto Pero Que aquí os hagan vuestras impresiones Y con Rummenigge Os pasa lo mismo Así que nada Un abrazo muy fuerte Os quiero mucho Adiós Si te ha gustado el vídeo Puedes dejar tu poderoso like Además puedes suscribirte Que es completamente gratis Tenemos la sección De miembros Para aquel que quiera Agradecer con todo su corazón La labor que estamos Haciendo aquí De enseñanza A todo el mundo Cositas de fútbol Y aprovecho Para spamear aquí Que he creado Un nuevo canal De videojuegos Que no tiene nada Que ver con el fútbol Es juegos de otro estilo Sobre todo Un poquito más enfocado Al humor Y a divertirse ¿Vale? Que es lo que aquí Intentamos hacer Y nada Que os dejo aquí el spam Está el link abajo Si os gusta Si os gusta pasaros Estará muy muy agradecido Es un cañado muy pequeñito Y cualquier ayuda Es bien recibida Os quiero Adiós ¡Gracias!